Mientras ella me bailaba, yo acomodaba la pistola Porque la calle está caliente y nunca yo la dejo sola Muchos quieren matarme y sigo respirando humo Y con lo mismo siempre fumo Sobre el alcohol para embriagarse Que la noche es de party y alcohol Dos cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don Hasta que salga el sol bailando reggaeton La noche es de party y alcohol Dos cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don Mami yo quisiera contigo entrar en calor y hasta mañana perrearte Duro pegarte bien sólido y lo que quieras voy a darte Con esa franta roja chula te ves picante Si tu amigo no te guaya dile Carter y la falta siempre en alta Perreando en la esquina nadie la aguanta Pusieron a Chencho y a ella le encanta 120 mujeres pero nadie la suplanta Por su style y por su figura Candolera y de modelo la postura Tatuaje en la cintura Tu quieres una aventura Pues sígueme pa' la parte oscura La noche es de party y alcohol Dos cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don Hasta que salga el sol bailando reggaeton La noche es de party y alcohol Dos cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don Hasta que salga el sol bailando reggaeton Hey, 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 hey Hey, una amiga caliente Estaba pendiente Porque está en la fila Su mirada a leguas decía Que se atrevían Vi como tres ya se reían Yo la vi entrando en ambiente Frente a la gente Las dos me querían perrear Yo sé que sus ojos no mienten Y a su casa no quieren llegar Si te pegas en locura voy a darte Suéltate mami que nadie lo va a ver Tu estas puertas pa' mi Yo estoy pa' darte Si supieras lo que yo te quiero hacer Cruegate a mi oído y dime que Lo que deseas Pégate Siente el ritmo Suéltate y perrea Que la noche es de party y alcohol Dos cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don Hasta que salga el sol bailando reggaeton La noche es de party y alcohol Dos cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don Hasta que salga el sol bailando reggaeton Bebé hoy es noche de olvidar los problemas De party De hackear con el corillo Junta de leyendas Checho Corleone Doble Uchandel Urbi Rome Sencillo Los ídolos tuyos Directamente desde la base Sonido de leyenda